¡Ganador Luis Almendra! Se prepara para el siguiente combate en el colchón a Alex Salomón Pineda de Panamá en la esquina roja y de Guatemala, Julio Maldonado. ¡Amanico! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! 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 B. George González. Se preparan en el colchón B. Eric Moreno en la esquina roja de Panamá y en la esquina azul de Nicaragua. Christopher Reyes. Al colchón.